La playa estaba desierta Cantando con mi guitarra para ti María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol En la arena escribí tu nombre Y luego yo lo borré Para que nadie pisara Tu nombre María Isabel En la arena escribí tu nombre Y luego yo lo borré Para que nadie pisara Tu nombre María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol La luna fue caminando Junto a las olas del mar Tenía celos de tus ojos Y tu forma de mirar La luna fue caminando Junto a las olas del mar Tenía celos de tus ojos Y tu forma de mirar Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol Vamos a la playa, calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol Chiri biro 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 bi ¡Suscríbete al canal!